DRAGON BALL KAI Que puedes jugar con el supremo Kaiosama Vamos a ver un supremo Kaiosama Versus Broly Entonces te dejo con este abre bocas Y no te pierdas nuestro próximo especial de DRAGON BALL KAI Otro de los juegos de DRAGON BALL ESCONDIDOS Vamos y nos vemos hasta la próxima Bye DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!